Hola, mi nombre es Jimmy Molano, instructor técnico en G-Colza, el distribuidor Caterpillar en Colombia. Para continuar con nuestras charlas de operación y mantenimiento en equipo Caterpillar, hoy hablaremos del separador de agua en los minicargadores 236D. Un buen mantenimiento del sistema de combustible es una parte importante del cuidado rutinario de su máquina, especialmente en los motores modernos Caterpillar. Se debe usar combustible limpio, drenar el separador de agua y cargar el filtro de acuerdo a los procedimientos establecidos en el manual de operación y mantenimiento de su equipo. No todos los fabricantes hacen de esto una tarea fácil. Muchos manejan filtros de combustible de difícil acceso, tornillos de purga que deben abrirse, por lo cual es difícil controlar el derrame de agua y combustible. Estos problemas no se presentan con los minicargadores Caterpillar de la serie D. En este tipo de equipo tenemos un tazón transparente en la caja del separador de agua, el cual permite visualizar diariamente el agua en el combustible. Si se olvida revisar el separador en la inspección alrededor de la máquina, se incluye un sensor electrónico, aquí, el cual emite una señal en la cabina del operador cuando haya acumulación de agua en el tazón. El drenaje del separador de agua se debe realizar diariamente o cuando se considere necesario. Es fácil de hacer y ecológicamente amigable. Vamos a mirar en detalle cómo hacerlo. Primero, desconectamos el sensor. Luego, utilizando un recipiente, abrimos la válvula para permitir el drenaje del combustible. Una vez el agua ha sido drenada, cerramos la válvula, instalamos el conector en la base del separador. No olvide manejar adecuadamente el agua y los sedimentos obtenidos. En los sistemas de combustible de la serie D Caterpillar es muy fácil rellenar y purgar el aire del sistema, ya que se cuenta con una bomba de cebado eléctrica automática. En la cabina, giramos la llave a la posición ON, el sistema se llena y el aire es automáticamente purgado. Como podemos observar, la serie D de minicargadores Caterpillar se diseñó para realizar los mantenimientos diariamente, fácil y rápido. Para cualquier otra inquietud, por favor consultar con su distribuidor Caterpillar G-Colza en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!